bueno chicos son muchas las personas que estamos viendo todo lo que está pasando con la sirenita y cómo está desarrollando su vida en taquilla vale y las cosas no parecen que están yendo todo lo bien que deberían ir vale mercado asiático ya está perdido olvidados de él vale ya de ahí no podéis arrascar mucho más disney ya de ahí ya les habéis insultado lo suficiente o ellos se sienten insultados lo suficiente como para no interesarles esta película y ahora pues vamos a ver qué es lo que se puede conseguir en occidente vale el caso es que hay un analista que tiene un canal de youtube que ya lo ha analizado vale que ya ha analizado cuál va a ser el comportamiento en taquilla de la película y no hay muy buenas noticias tampoco entonces bueno vamos a ver este esta noticia por aquí dime ariula vicky te deje en vídeos multimedia de disco una noticia donde en disco orden multimedia te deje un vídeo de cancelan a disney por permitir que hombre vestido de mujer sí sí lo he visto sus niñas en tiene lo he visto lo he visto a lo mejor lo comentamos mañana si termino con todo esto mañana o si no el domingo el sábado vale bueno vamos a ver esto analista de taquilla predice que la sirenita terminará siendo un fracaso de taquilla y podría perder entre 50 pesos y 100 millones de pesos o sea 50 y 100 millones vale no 50 pesos 50 y 100 millones entre 50 millones y 100 millones es lo que podría llegar a perder la sirenita el analista de taquilla y youtuber o mv reviews compartió su análisis de los ingresos de taquilla del pasado fin de semana del día de los caídos y predijo que el último lanzamiento de the world disney company the little mermaid terminará siendo un fracaso de taquilla en una carga de vídeo reciente el analista comenzó vamos a hablar sobre la sirenita como le está yendo bien a nivel nacional pero a nivel internacional vaya esto sería ya la transcripción del vídeo vale está en un montón de problemas al ver que ha tenido un lanzamiento simultáneo en todos los principales mercados en el extranjero con la única excepción de japón todavía nos ha estrenado en japón os acordáis cuando mario todavía nos había estrenado en japón la sirenita un fracaso en taquilla espera déjame poner cara de sorprendido cara gritando de miedo qué sorpresa os acordáis os acordáis cuando super mario todavía nos había estrenado en japón y ya era una de las películas más taquilleras del año había superado no sé cuántas películas no sé cuántos estrenos y todavía faltaba la taquilla japonesa bueno pues lo mismo con la sirenita pero al revés o sea le falta la taquilla japonesa pero no ha superado a nada vale igual porque en japón siempre tardan más las cosas yo quiero saber lo de japón ya sin embargo si estamos mirando a los otros mercados en el este en este momento no parece nada bueno para las perspectivas de los números internacionales de esta película es que donde está fracasando y ahora hoy he visto un artículo que no sé si comentarlo porque ya mucho es que ya estoy de la sirenita hasta los cojones sinceramente pero bueno habrá que comentarlo estoy viendo que ya están empezando o sea están ya tan tan a la desesperada como lo de pixar están ya empezando a culpar a los a los extranjeros es decir a los europeos o la taquilla internacional en la taquilla del resto del mundo a los hispanos a a todo el mundo que nos eeuu de racistas es que claro es que hay más racismo en el resto del mundo es que nosotros no somos racistas y el resto de la gente sí solo porque no quieren ver esta película es como vale ok y los domésticos realmente no son mucho mejores para poder decir que compensarán en cualquiera de sus pérdidas allí luego afirmó entonces es que tampoco o sea quiero decir si donde le está yendo mejor es en eeuu ok pero es que tampoco les está le está yendo tan bien en eeuu vale o sea ni siquiera está hecha para todos los estadounidenses está hecha para un público concreto que son los progres activistes que ya sabéis que activismo es simplemente twitter y tamberl y ya está ese es su activismo o sea que mover el culo para ver una película poco o sea ni siquiera van a ir todos y para la audiencia afroamericana y a lo mejor la audiencia afroamericana está también un poquito hasta los cojones ya de todo esto vale que estoy diciendo creo que hay muchas posibilidades de que veamos a la sirenita terminar siendo un fracaso de taquilla y digamos que no podría pasarle a una mejor compañía correcto la sirenita recaudó un total de 95,4 pesos millones en su primer fin de semana de tres días a nivel nacional y recaudó otros 22,1 pesos millones en el día de los caídos para un total de 117,5 pesos millones en cuatro días esto es en eeuu vale esto es en eeuu nada más porque es que lo he visto por todos lados porque luego hay más vale porque la taquilla internacional muchas gracias ash blossom muchísimas gracias por regalar una suscripción a rumata un besazo enorme a nivel internacional la película sólo recaudó un total de 68,3 pesos millones en china según en grow la película sólo recaudó la asombrosa suma de 2,78 millones de dólares o sea me estás diciendo que poner a la sirenita de azul no sirvió para nada vaya the numbers informa que la película sólo recaudó 185,8 pesos millones a nivel mundial durante todo el fin de semana de cuatro días vaya mirando estos números o mv review señaló esta es una película a la que debería haber ido mejor si querían tener éxito especialmente porque costó mucho más hacer la sirenita que esta película estuviera codo con codo con aladín y en realidad cuando miras los datos detrás de la película de 2019 que no es un buen aspecto en absoluto aladín tuvo un primer fin de semana nacional todo esto todos estos datos de aquí es sin contar la inflación vale sin contar la inflación si parece que es menos vale parece que ganó menos pero es que en realidad no si contamos la inflación ganó mucho más aladín tres días de 91,5 pesos millones en su primer fin de semana nacional de cuatro días la película recaudó 116,8 pesos millones dice 117 recaudó la otra y aladín 116 pero es que no tiene no tienen en cuenta la inflación continuó recaudando 355,5 pesos millones en toda su ejecución bruta y generó otros 691 millones de pesos a nivel internacional para un bruto global de mil 50 y seis pesos mil millones es que lo que dijo el chaval el actor que hizo mena cómo se llama mena no sé qué el chaval que interpretó aladín va a tener toda la razón o sea el chaval dijo esta película no va a llegar a ser mil millones lo dijo lo dijo y se tuvo que cerrar la cuenta de twitter no sé si se tuvo que cerrar y lo despidieron de disney tío lo despidieron de disney o sea ya no va a ser nada más en disney vale sólo por decir que ni de coña que su película o sea que la película de aladín iba a tener mejor o sea había tenido y eso fue antes de que se estrenara la sirenita que no iba a tener tan buena taquilla como aladín tenía claro pero qué sucede 691 internacional porque a todo el mundo le gusta aladín y todo el mundo vio que no habían hecho este este intercambio vale porque cómo iban a ser un intercambio en aladín ni de broma vale ni de broma teniendo en cuenta la inflación el fin de semana de apertura nacional de aladín fue de 108 5 pesos millones eso es 13,1 pesos millones más que el fin de semana de apertura de tres días de la sirenita ahí está ajustado vale esto es ajustado porque en el resto de grandes medios de cine no te van a decir nunca ajustado a la inflación nunca te lo van a decir vale en el fin de semana de cuatro días ajustando la inflación aladín ganó 138,6 pesos millones eso es 21.1 millones de pesos más que la sirenita vaya luego se concentró en los ingresos brutos internacionales de la película y señaló esos números internacionales básicamente eliminan cualquier posible positividad que pueda decir en lo que respecta a las perspectivas financieras de la película claro o mb reviews explicó con un inicio de 68,3 pesos millones y sólo queda japón y si japón proporcionó 100 millones de pesos más o menos a aladín en 2019 en este momento los mercados asiáticos no están funcionando bien la película no está funcionando bien como sea como en corea y en china no dos millones en china tío a ver también te digo que hacer ese vaticinio en una plataforma pública sobre un producto de la compañía para la que trabajas por muy progre que sea el producto no es demasiado pero no lo dijo de mal rollo o sea él lo dijo como en plan o sea si ves las declaraciones de él no fue de mal rollo fue en plan no creo que llegue a recaudar o sea fue algo si es verdad no es profesional tienes toda la razón o sea tienes toda la razón es verdad no tenía que haberlo dicho sobre todo si tenía todavía algún contrato con disney no tendría que haberlo dicho así abiertamente pero sí que es verdad que tampoco fue no fue de mal rollo sal si tú ves los comentarios que hizo no fue en plan para joder sino en plan mi película va a ser mejor siempre va a ser la mejor de todas vale porque es que es verdad que su película pues recaudó mil millones y a eso se refería él que sí que es verdad que chulear en este momento pues a lo mejor está un poco desubicado pero desde luego que lo hayan echado por simplemente decir la verdad porque está diciendo la verdad bueno sí no sé no sé sinceramente no sé sí que podemos esperar que sea una historia similar en japón tendremos que esperar y ver exactamente no te preocupes que esperamos no sé cuándo se va a estrenar en japón pero vamos a esperar viendo un poco de matemáticas luego compartió más analistas en función de los retornos de la película en su primer fin de semana estás hablando de una situación aquí con 68,3 pesos millones a nivel internacional donde bueno tal vez seamos generosos y digamos la película recaudará 200 pesos 250 millones de dólares a nivel internacional así que tomas los 250 millones de pesos y lo sumas a los 300 millones de pesos de acuerdo estamos hablando de tal vez un total mundial de 550 pesos a 650 millones de pesos para la sirenita cuando todo esté dicho y hecho el recorrido total de la película entre 550 y 650 el caso es que se proyecta que para el segundo fin de semana que es ya vale que es mañana mañana y pasado y al otro vale viernes sábado y domingo se proyecta que caiga entre un 50 y un 60 por ciento esta película concretamente sobre todo pues bueno porque también está el estreno de la película de spider-man nueva vale la demás morales reiteró pero creo que en este momento 550 pesos a 650 millones de pesos es un escenario probable y eso es un gran problema con esos números no pintan nada bien o mb reviews luego explicó por qué un bruto global proyectado de 550 pesos a 650 millones de pesos es un gran problema con un presupuesto de 250 millones de pesos nuevamente según mis estándares la película tiene que ganar alrededor de 625 millones de pesos de dólares si tuviera que tomar esto con un multiplicador de 3x en sea tendría que ganar mínimo mínimo 625 mínimo vale y está proyectado entre 550 y 650 vale entonces necesita generar probablemente entre 625 pesos y 750 millones de pesos para alcanzar el punto de equilibrio en cualquier caso creo que es un problema luego se refirió a su proyección de 550 pesos a 650 millones de pesos como puede ver el promedio colocaría esta película en un territorio de fracaso sería una pérdida financiera no me sorprendería si cuando llegan todos los números es una pérdida de 50 pesos a 100 millones de pesos ese es el tipo de números que estamos viendo en esta película en este momento compartió es que de publicidad o sea de marketing o sea de lo que es la campaña publicitaria creo recordar que eran 180 millones o no sé si eran 80 o 180 pero ahora estoy hablando de memoria y lo leí ayer y yo leo muchas cosas y todas se me van olvidando a medida que la voy leyendo pero no sé si eran 80 o 180 solo de publicidad eso aparte de lo que costó la película vale o sea que estaríamos hablando de 250 millones que costó la película más 180 de marketing vale no sé si 180 o 80 vale irónicamente oambi reviews luego predijo que esta podría ser la primera vez para disney esta podría ser la primera vez que una película completa completa y de distribución completa de disney los remakes de acción en vivo de disney terminan siendo una taquilla real un fracaso 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 de taquilla real vale o sea esta sería la primera vez que una película de disney pues se estamparía de esta forma vale en fin si son dólares son todo en dólares no estoy hablando en pesos es dólares lo que pasa que le decías mexicana y lo leen pesos vale pero es dólares dice lucy fernes no va a llegar ni a 550 millones la box office internacional de la película no se mueve desde hace días quedó fijo en 68 millones o sea no ha ido subiendo madre mía madre mía tío madre mía en fin bueno porque vemos estas cosas porque hablamos de estas cosas porque ellos llevan insultando al público durante tanto tiempo que bueno ahora vamos a ver ahora es cuando le toca hablar al público eso es lo que estamos viendo el público hablando tanto con las reseñas como con las críticas como con las puntuaciones y ahora también pues con la taquilla no es un poco la forma que tiene la gente decir oye basta ya y no no es bueno no esto no es bueno no no nos gusta la actitud que lleva teniendo esa compañía con nosotros y que nos llame racistas a las personas que no queremos que no aceptamos que cambian a un personaje de una forma tan drástica y bueno simplemente es eso no la respuesta de la gente el actor de alarín lo dijo de manera humilde si no por sí 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 señorita tochitos lo dijo de forma humilde sí que es verdad que es un poco desubicado decirlo y también es verdad que también descontextualizaron el tuit porque era una conversación era una conversación en la que él estaba hablando de su película estaba hablando tal y alguien le preguntó y entonces respondió yo no creo que llegue a tanto esta película y ahí fue donde lo sacaron y bueno mena masud se llama el chaval en fin pues nada chicos le damos al auto y